Esta es la ex Rotonda del Imache, ahora llamada Rotonda del Peregrino. Desde la Municipalidad de Salta se está realizando un importante mural y obras para recibir a aquellos fieles que vienen a participar de la fiesta del Señor y Virgen del Milagro. Esto está en lo que es el programa de embellecimiento de la Avenida Paraguay y también en lo que es el programa de Revolución Verde. ¿Cuál es la idea? Que todos los peregrinos sepan que Salta Capital los quiere homenajear por el acto de fe que ellos tienen viniendo todos los años, caminando de muchísimas partes. El día viernes 12 de septiembre vamos a estar recibiendo a Molinos. El Intendente está contentísimo, ya le contó a la gente que uno de los homenajes va a ser este mural. También el tema de una placa que va a poner el Consejo Deliberante con los nombres de todos los que intervinieron en que esto se haga realidad. Las estatuas de la Virgen y el Señor del Milagro que van a estar en la zona de la Rotonda del Limache toda iluminada y con árboles. Y la idea es que ese día los recibamos a los peregrinos con distintos espectáculos, aplaudiéndolos, invitar a toda la gente que quiera venir el viernes a las 8 y media de la mañana a recibir a los primeros peregrinos y que sepan que todos los salteños de Salta Capital estamos orgullosos de lo que ellos hacen. ¿Cuándo estiman que van a terminar este mural? El mural de lo que es este lado se va a terminar el viernes, de lo que es el lado del aeropuerto se va a terminar después de la fiesta del estudiante ya que también inauguramos el 21 de septiembre la Pasarela de la Coca con todos los estudiantes. Así que hasta fines de septiembre vamos a tener totalmente terminada lo que es la Rotonda del Limache y la Pasarela de la Coca. ¿Quiénes son los artistas que están realizando este mural? Los artistas son de un grupo de la Fundación Humanista, hay 6 muralistas de la Bohemia, hay 15 pintores que mientras los muralistas van haciendo los dibujos los pintores solo pintan, ellos vienen a partir de la tarde ya que son estudiantes y a la mañana están estudiando y a la tarde tenemos un total de 17 personas pintando. Todos son de distintos grupos, todos fueron convocados por la Secretaría de Gobierno y hay dos chicos que se integraron de lo que eran muralistas del interior.